como podrán observar usar el modo dual view no es nada del otro mundo basta con ir a la aplicación de la cámara abrirla ir a la opción de más aquí vemos un icono que parece como un infinito o un 8 con dos puntitos adentro lo abrimos y estamos automáticamente en la opción dual view como se darán cuenta aquí tengo dos perspectivas del mismo objeto solamente basta con cambiar el zoom y puedo llegar a hacer zoom hasta de 15 x en el mismo objeto o sea un poco más de zoom óptico y si se fijan acá puedo ver la textura del objeto o sea es una cosa bastante espectacular